a continuación vamos a mostrar imágenes aquí vas a ver la realidad de las cosas he buscado una cámara prestada para que vea mira ahorita hace unas dos semanas unos ocho días es que no me ha quedado chance a mí de hacer limpieza y este es el cuarto donde mi abuelo marco vive mira aquí pues si no te acordaste lo voy a mostrar acá está bien vaya aquí si miras aquí está mi abuelo mira te voy a enseñar donde está mi papita para que vos lo veas y todo si para que veas las cosas si te fijas mi abuelo está acá aquí está mi abuelo amarco hola papá marco ahorita tiene prácticamente ocho días desde que a mí me ha quedado el chance porque como la niña está enferma de que se ha bañado mira si te fijas el piso está súper choco vomitado mira acá donde donde duermo ves esa parte ahí oscura más oscura ahí es donde se mella se mella con toda la ropa tiene este incontinencia orinario entonces si te fijas mira aquí está esa parte oscura que ves ahí en el piso esa mancha así es humedad que por el calor de la tarde se ha secado aquí se siente gran mal olor mira ya se ven más más lo que es manchas de orina él se orina acá está la disque cama que mi abuelo tiene mira mira esta es la mesa así la realidad como se la tiene yo lo que le hago es limpieza aquí en el piso porque dos cosas yo voy a ser sincero allá va mi mamá marco mira mamá marco venga venga voy a ver agua venga pues bueno ahorita él va a orinar mira porque yo le he dicho de que para que no lo bañe yo este va a orinar mira él una vez a veces le dan de tiempo de comida tú crees que si a mi abuelo le dieran comida como dicen estuviera así como está mira está delgado está enfermo vaya chuchito va a ver va te estoy mostrando la realidad mira ahorita mi abuelo ahí donde lo ves está haciendo pipí él como tiene incontinencia orinaria él se orina en los pantalones si puedes ver ahí esa parte esa mancha que ves ahí del pantalón oscura es orín que él está si va te estoy mostrando cosas reales vos decís que quieres ver cosas reales aquí está la marca esta marca se le tiene que lavar este piso se tiene que lavar se lava yo tengo que poner prácticamente mira diario yo gasto una bolsa de lejilla detergente y desinfectante rinzo ahí viene mi abuelo mira ahí viene mi abuelo mira espérese espérese no 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 ahí está uno bañando espérese si es Ana va mira te voy a mostrar mira ahí todo eso que está orinado se orino los pantalones ah se orinó si también si no mira pues él ya no siente que se ve él ahorita no tienes idea como quiere quiere pero un olor no lo han cambiado si no lo cambio yo no lo cambian aquí está mi abuelo esta es la realidad yo no tengo por qué estar creando mentira aquí está mi abuelo Marcos mira le estamos grabando un vídeo para ámbar para ámbar le va a mandar a decir algo a la ámbar cigarro no no usted no puede fumar porque le hace daño va mira estas camisas porque yo le he pedido le he exigido por eso se han enojado conmigo porque dicen de que yo mucho jodo mucho chingo de que que el viejito lo quiero estar bañando tres dos veces por semana por el olor el piso también yo soy vecino con él yo tengo mi niña pequeña yo tengo a mi niña de tres meses y no puede ser posible se enojaron porque yo les pedí que compraran lejía un dólar de lejía a la semana vale la bolsa de 12 unidades de lejía le pedí que le compraran jabón yo haciéndome como que no sabía que que tú les manda dinero para ver mire cuando lo vamos a bañar no se quiere bañar no se quiere bañar le digo bañarme si no mañana se va a bañar mañana mañana lo vamos a bañar ahí lo quiero que se ponga ahí para que lo pueda bañar café y pan café y pan ya comió ya comió café y pan va ahí si quiere me avisa va te estoy mostrando la realidad yo no te estoy dando mentiras acá este señor prácticamente es como un niño bueno ya él depende de nosotros y ahorita si te dicen que le dan comida a donde está si te dicen que le lavan la ropa ahí ahí tengo ocho días porque mi niña se ha enfermado por eso no he podido no porque con gusto mi mamá y yo he platicado con él te estoy mostrando realidad yo no te estoy mostrando mentiras te estoy mostrando realidades mira yo le lavo las paredes de la casa riego barro si te fijas el patio se lo tengo bien limpio porque es el mismo patio que compartimos y todo mira para que no digas que uno miente ahí la pared esa parte de la puerta es de lo que él orina ahí ya está corroído de tanto orín que él ha hecho a esa parte la puerta ya no sirve porque él la dañó porque como un niño la chapa de esa puerta ya no sirve pero tiene pasadores cualquiera en la noche se mete y se mete que es lo que me toca estar haciendo con esta puerta de madera cerrar y poner tranca le dije a mi tía que compráramos entre los dos una cadena y un candado y no quiso me puso un montón de excusas entonces yo no te estoy diciendo mentiras acá están las realidades quieres ver a mi abuelo ahí está él ahí pasa feliz de la vida con tal que alguien lo bañe con tal que alguien le esté lavando su ropita que le venga a hacer limpieza al cuarto con tal de que le den la comidita a la hora así que yo no te estoy pidiendo que yo yo lo único que si ambas yo estoy ahorita gastando soy yo el que estoy gastando desde enero hacia acá ahora imagínate esta casa como se veía antes de que yo haya venido esta casa se veía horrible esta casa se veía asquerosa aquí había oíme bien en buen salvadoreño caca caca pero montones de caca que el señor no alcanzaba a salir andaba en su piel caca porque yo lo he tenido que bañar porque este señor no lo bañaban no sé si te lo bañaban para tomarle la foto o para qué pero yo te estoy planteando las cosas tal cual son y si lo bañaban quizás era una vez a los tres meses al anciano no le gusta yo lo que hago es decirle que le voy a dar su cora su dola de una casa de café porque él muere con su café yo le digo que le voy a dar eso y él se deja bañar a gusto es como un niño quiere maña me voy este video te lo muestro porque el tufo no se aguanta ya voy a tener que hacer limpieza de otro rato